Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el doctor José Antonio Cisneros, el médico experto en bioingeniería. Doctor, mencionaba en el corte anterior algo interesante, preocupante. Es la temporada de temperaturas bajas. Además de ello, involucramos otras variables, aristas en este caso, también que pueden agravar un poco el escenario hasta el próximo comienzo de año. Que dicho sea de paso, de acuerdo a la proyección establecida por parte de la Universidad de Washington, se espera que en Estados Unidos, de acuerdo a este estudio, para esa fecha, para el 1 de enero, hayan fallecido de manera adicional 100.000 estadounidenses. Dicho esto, doctor, vienen movilizaciones medulares en nuestro país, como lo es el Día de Acción de Gracias, el Black Friday, así como también la temporada de Navidad. Nos vamos a enfrentar a posibles rebrotes, donde vamos a ver una curva bastante inestable. Sin duda alguna. Esas son las proyecciones. Todos los epidemiólogos coinciden en que cada vez que hay unas reuniones familiares sociales masivas, pues hay un aumento en el número de casos. Yo espero que para ese entonces mucho más de la población haya sido vacunada con al menos dos dosis, que muchas de las personas mayores de 60 años ya hayan tenido la cobertura y la protección de la tercera dosis y que la gente use la prudencia de no reunirse en grupos sin máscaras, con personas ajenas y traten de verificar en las reuniones familiares que todos los participantes han sido vacunados. Doctor, parte de algunas consideraciones que leí en literaturas que están en línea de parte de estudios y analistas que están basados en la ciencia, ellos afirman e insisten en que vamos a tener que acostumbrarnos a incluso convivir con el coronavirus de una manera más usual, donde vamos a enfrentarnos quizás a condiciones no tan graves en las que vamos a ver como una simple infección, quizás una simple gripe, es lo que vamos a registrar de manera cotidiana en nuestra realidad a la que tanto nos queremos enfrentar. ¿Tan así va a ser la huella profunda que va a dejar el SARS-CoV-2 en la humanidad? Es muy posible, recuerda que todos convivimos diariamente con bacterias y virus, tenemos bacterias a granel en nuestro intestino y en toda la mayoría de las cosas que tocamos y estamos acostumbrados a virus que son bastante frecuentes como el de resfriado común y de la gripe, que sabemos que son estacionales y con cada cambio de estación cada año vienen esas virosis. Es posible que este virus se transforme en endémico y pase a ser un virus más respiratorio de carácter estacional, pero también esto puede empeorar, ¿ok? Aquí puede venir una variante mucho más agresiva que no pueda ser contenida con la vacuna, lo cual nos pondrá en posición de alerta mientras se desarrolle una nueva vacuna, tendremos que hacer lo mismo que hicimos antes. Limitar el movimiento de las personas, usar el tapabocas y evitar que la infraestructura hospitalaria colapse por un aumento exagerado de casos súbitos. Doctor, hemos visto con preocupación cómo existe también personal académico y profesional de la educación en las escuelas que en estos momentos quizás no se estén presentando a sus puestos de trabajo, bien sea por temor o por fatiga, así como ha sucedido también incluso en algunos hospitales donde ya hay un desgastamiento bastante pronunciado en los especialistas, en distintos espacios de atención médica. Doctor, es que se trata de un maratón en el cual no le han dado ni siquiera el relevo o testigo para que puedan los profesionales de alguna manera tratar de bajar la intensidad del trabajo. Conversaba con un médico recientemente en el que me decía, no hemos dejado de parar y ya esto se ve la gravedad, las condiciones en las salas de unidades de cuidados intensivos, es todos los días y ya aparece la repetición de las mismas jornadas. Y sin necesidad, porque si te pones a ver el año pasado ese sacrificio que hizo el personal de salud de atención directa a los pacientes, se hizo porque no había otro remedio, pero ver hoy personas que se hubieran podido evitar las complicaciones de la enfermedad, si se hubieran vacunado, verlas graves, verlas necesitar un ventilador, es realmente frustrante porque en muchos aspectos ya está establecido, con algunas excepciones, que la gran mayoría de las personas vacunadas no pasan a una enfermedad grave. Muchos de ellos, la mayoría, no necesitan ni siquiera hospitalización. De esta manera que cuando llegan esa inmensa cantidad de casos y les preguntan, ¿usted se vacunó? No, no me vacuné. Imagínate la sensación de frustración que tiene el área de salud cuando encuentran que se están perdiendo vidas que hubieran podido ser prevenidas con una simple vacuna. Doctor, y cuando nos enfrentamos a declaraciones o actitudes y posiciones como las de, en este caso, el Secretario de Salud del Estado de Florida, en el que inicialmente, cuando la pandemia estaba comenzando, se pronunció junto con otro grupo de médicos en relación a sus cuestionamientos hacia el uso de la mascarilla. Recordemos que ha sido un elemento bastante perturbador dentro de lo que es la dinámica en la cual estamos todos los días quizás descubriendo cómo debe ser el comportamiento, al menos de los estadounidenses, y que a través de la ciencia, y yo insisto en esto, que es a través de la ciencia, no ha sido por capricho, es decir, son números los que se registran. Lo que hemos visto de que se reduce la capacidad de contagio, no es que a usted se le ocurrió decirlo, no es que a Anthony Fauci se le ocurrió decirlo, es que hay demostración a través de la data en la que en el momento cuando se estableció en algún lugar la utilización de las áreas públicas, la mascarilla o el tapabocas, empezaron a reducir las ocupaciones en los hospitales y los nuevos contagios. Entonces, que veamos profesionales de la salud también torpedeando este tipo de sugerencias, es lamentable. Sí, y sobre todo que no solamente es una observación americana, esto ha sido probado en todos los otros países, y con otras vacunas que no son las vacunas que usamos aquí en Norteamérica. O sea, muchos países están saliendo de esta crisis con otras vacunas y implementando el distanciamiento social, el control de los casos positivos con las cuarentenas y eventualmente el uso de la máscara, el tapabocas en todas las instancias. La gente lo está aceptando. Entonces, resulta increíble que aquí todavía tengamos un vasto sector de la población exponiéndose a complicarse innecesariamente por no ponerse una vacuna que ofrece el gobierno gratuitamente. Doctor, yo quiero volver al punto inicial de nuestra entrevista en el día de hoy porque quisiera su recomendación para aquellas personas que puedan tener dudas ante lo que dice la gobernación del estado de Florida. Yo espero que dentro del distrito escolar, al menos del condado de Miami-Dade, que se ha destacado por una autonomía sensata a la hora de tomar decisiones e incluso desafiar a la gobernación del estado de Florida, y que en este caso, si existiera la probabilidad de que algún alumno en las escuelas donde acuden en estos momentos los muchachos de manera presencial exista algún enfermo o el riesgo de infección de COVID-19, ¿qué deben hacer los padres? Seguir los lineamientos que ya el CDC y la Academia Nacional de Pediatría han dicho, todo niño que queda infectado debe guardar una cuarentena de varios días para evitar el contagio de otros niños y de otros adultos en su ámbito escolar. Eso es observarlo, ver si los síntomas se agravan, consultar al pediatra. Eso ya está establecido. Yo no creo que se necesite un mandato del gobernador para cambiar eso. Para mí todas son decisiones políticas, populistas, para atraer el favoritismo de los seguidores del partido del gobernador. Pero en realidad tiene muy poco efecto, porque al fin y al cabo los padres van a proteger a sus hijos sabiendo lo que tienen que hacer, porque ya eso es un consenso nacional e internacional como una medida de prevención para evitar la cadena de contagio. Y dicho sea de paso, doctor, antes del coronavirus la recomendación por una sospecha de influenza era que el niño se quedara en casa. Así que yo espero que exista la sensatez en los padres y que no ocurra como en otros lugares que he visto, no me lo han contado, en Tampa, por ejemplo, que rechazan el uso obligatorio de la mascarilla en sus hijos cuando van a las escuelas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar criterios y de entender con la ciencia, con su participación, que es necesario mantener la guardia elevada porque a pesar de las intenciones políticas que debe privar es la sensatez y la razón en esta difícil lucha que tenemos contra el coronavirus. Un gran abrazo a la distancia, doctor. Gracias. Seguro que sí. Conversamos con el doctor José Antonio Cisneros, el es médico especialista en bioingeniería. Ya regresamos.